En una fiesta encendía, tocando la artillería En una fiesta encendía, tocando la artillería Apareció una mujer, esa sí que se movía Apareció una mujer, esa sí que se movía La ni un premio querían bailar con esa mujer La ni un premio querían bailar con esa mujer Pero aquellos movimientos lo pudieron contener Pero aquellos movimientos lo pudieron contener Baila muy bien, lo sabe hacer Baila muy bien, la trigueñita Lo sabe hacer, la morita Baila muy bien, la caballita Lo sabe hacer, quiere beber Baila muy bien, porque está fiesta Lo sabe hacer, se va a entender los bailes ¡Aquí no es! La fiesta sigue en su buena, todos con ella lo salvo Pero con sus movimientos, todos se la han desmayado ¡Gosando! 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 Baila muy bien, lo sabe hacer, baila muy bien, baila rubita, lo sabe hacer, la morita, baila muy bien, la caballita, lo sabe hacer, baila muy bien, la trigelita, lo sabe hacer y fans. Baila muy bien, baila muy bien, lo sabe hacer, lo sabe hacer, baila muy bien, hay montañita, sabe hacer, quiere beber, baila muy bien, le andan buscando, sabe hacer, ahí a Gabriel, baila muy bien, porque esta pieza se va a encender, baila muy bien, baila muy bien. Y José Carlos, lo baila también, y va si no viene se va. San José Carlos, lo baila muy bien, baila muy bien, baila muy bien. Gracias por ver el video.